Este es un mensaje de hermano José de Radioblast.net que trata sobre el libro del Apocalipsis, el capítulo 10, explicado por hermano José, traducido al español. Y en este mensaje empieza Ángela tomando la palabra y dice Continuamos el programa de Radioblast con un estudio de Apocalipsis, capítulo 10. ¿Listo, hermano José? A lo que hermano José responde que sí. Y Ángela pregunta, ¿podemos empezar a leer el capítulo? Y hermano José responde que sí. Y Ángela nos lee el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 10, que dice Y también nos lee el versículo 2 que dice Y dice, hermano José, que este ángel prácticamente era grande casi como un planeta, ya que puso su pie en el mar y otro en un continente. Y tenía un libro. ¿Qué cosa será este libro? Dice hermano José. Y Ángela dice, sí, ¿qué cosa es? Ok, vamos adelante, dice hermano José, versículo 3. Y Ángela nos lee el versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 10, que dice Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los siete truenos levantaron también sus voces. Y dice hermano José, los siete truenos dieron un mensaje. Versículo 4, que dice Una vez que hablaron los siete truenos, estaba yo por escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía Guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas. Y Ángela dice Esta es una pregunta que ya muchos te han hecho, refiriéndose hermano José. ¿Qué fue lo que dijeron los siete truenos? Y hermano José dice Mira, ya leíste el versículo 4, ¿no? Y Ángela dice Y dice hermano José, la respuesta está allí. Y dice el versículo Guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas. Y dice hermano José, Si Dios dijo de no escribirlas, Es inútil que me pidan a mí de interpretar lo que está escrito allí. Más bien lo que ni siquiera fue escrito. Porque sería un falso profeta, dice hermano José. Dios no me ha revelado lo que dijeron los siete truenos, así que yo no puedo revelarlo. Y dice Ángela, Pero hay muchos que dicen que han recibido revelaciones sobre lo que los siete truenos dijeron. Y hermano José dice Sí, ¿y cómo le hacen para probarlo? Y Ángela riéndose dice que no lo sabe. Y dice Ángela que uno, por ejemplo, que habían encontrado en Italia, cuando lo estábamos evangelizando en una ciudad que se llama El Águila. ¿Te acuerdas? Le dice hermano José. Sí, dice hermano José, uno que parecía, que tenía carácter de profeta, con barba y todo. Y Ángela dice que este hombre había dicho que él había recibido una revelación. Y dijo que ya fuimos raptados, que el rapto ya pasó, que los mil años ya han comenzado. Pero tú le pediste, dame una escritura, refiriéndose hermano José. Y este señor dijo, está aquí, Apocalipsis 10, 4. Los siete truenos que han hablado. Y lo que dijeron es el rapto. Ya pasó. Y hermano José dice, Este basaba sus profecías sobre una escritura que no existe. Sobre una escritura que dice no lo escribas. Los falsos profetas obran así, dice hermano José. Dice hermano José, que si él no tiene algo bien, pero bien fundamentado en las escrituras, él se queda callado. Yo no hablo donde Dios no ha hablado. Y esta es una buena regla que todos deberíamos aprender. Especialmente los falsos profetas. Y dice Ángela que al final le preguntamos, que si ya ha sido raptado, ¿qué estás haciendo aquí? Y esto le da mucha risa hermano José. Lo más increíble es que este señor está evangelizando un grupo de ovejas que lo seguían. Traté de respetarlo al máximo, dice hermano José, pero al final tuve que advertir. Dije, mira, que lo que él está diciendo no está en las escrituras. No es bíblico. Y una de sus ovejas empezó a seguirnos. Estábamos en uno de los refugios donde estaban los que sufrieron el famoso terremoto en el 2009. Y una de sus ovejas estaba allí y era uno de los que habían sufrido este terremoto, que fue el que nos llevó con este tipo. Y dice Ángela, Quiero pedirte, es claro que no sabemos qué dijeron los siete truenos. No, no lo sabemos, dice hermano José. Y Ángela dice, Pero en el versículo 2, habla de un libro. ¿Qué es este libro? Y dice hermano José, El libro son las profecías que llegarán de ahora en adelante. Comienzan a partir del capítulo 11, el anticristo, tribulación, destrucción de Babilonia, el milenio, los mil años. Este libro son las profecías como de hecho más adelante. El ángel le dice a Juan de dar las profecías, de profetizar. El libro está abierto como puedes ver. El versículo 2 dice que tiene en la mano un libro abierto. Así que no está cerrado como estas siete truenos. Está bien, dice hermano José. Sí, sí, dice Ángela. Y Ángela nos lee el versículo 5 de Apocalipsis 10 que dice, El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha, y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos. Y dijo, El tiempo ha terminado. Y dice hermano José que cuando llegamos a este punto, o sea, al margen, al inicio de Apocalipsis capítulo 11, las profecías empiezan a hablar de la tribulación y del anticristo, del regreso de Cristo también. Y Ángela pregunta cuándo sucede esto, a lo que hermano José responde que a la mitad de los siete años. Así dice Ángela, y hermano José responde que Apocalipsis capítulo 11, será cuando los siete años serán rotos, o sea, el pacto será roto a la mitad después de tres años y medio. Y el anticristo pone la abominación de la desolación en lugar santo, que vemos también en Daniel capítulo 11 versículo 31, o Mateo capítulo 24 versículo 15. Cuando pone la abominación es cuando empieza la gran tribulación, que durará tres años y medio. Y esto comienza en el próximo capítulo, en Apocalipsis 11. Y así que ahí ya no habrá más tiempo, ya no habrá más algún retardo, y es aquí que las profecías empezarán a cumplirse. Y Ángela dice, versículo 7, Y hermano José dice que el versículo 7 está hablando del séptimo ángel que sonará la trompeta. ¿Ok? ¿Y el séptimo ángel qué representa? Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Y Ángela nos lee esta escritura de Apocalipsis 11 15 que dice, Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y dice hermano José que aquí dice que los reinos del mundo han pasado a ser de Dios. Y aquí como dice el versículo 7, Se cumplirá el misterio de Dios. Y Ángela pregunta, ¿Y cuál es el misterio de Dios? Y hermano José responde, Que el reino del mundo pasa a servicio de Dios. Dios vuelve a tomar control del mundo, que el diablo, Dios de este mundo, falso Dios, lo había robado. A través del engaño de Adán y Eva. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Perdón, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 51 y 52. Perdón otra vez, me equivoqué. Si era Primera de Corintios, capítulo 15, 51. Que dice, Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. Ahora, hermano José le pide a Ángela que seguramente ahora se entiende mejor el versículo 7 de Apocalipsis 10, y le pide que lo lea. Y Ángela nos lee Apocalipsis 10, versículo 7, que dice, Y dice hermano José, En los días que el séptimo ángel toca su trompeta, aquí está profetizando del ángel que vendrá y que sonará la séptima trompeta. Las trompetas todavía no han comenzado a sonar, dice hermano José. Empiezan a sonar con la tribulación. Tribulación que empieza en el próximo capítulo, Apocalipsis 11, y que estudiaremos, ¿entiendes? Así que, está hablando de la séptima trompeta. Porque vimos que las seis trompetas, en Apocalipsis 8 y 9, los vimos, ya lo estudiamos, esto, son grandes desastres. Y aquí en Apocalipsis 10, habla de entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y dice hermano José, Yo dije que la tribulación todavía no había empezado, y me corrijo, la tribulación ya inició, en los dos capítulos pasados, ¿entiendes? O sea, prácticamente, esta es una paréntesis, el capítulo 10. Apocalipsis 8 y 9, y Apocalipsis 11. Y dice hermano José, que Apocalipsis capítulo 10, es una paréntesis entre Apocalipsis capítulo 8, 9 y 11, proféticamente, porque en los capítulos 8 y 9, vemos las seis trompetas sonar, y en el capítulo 11, suena la séptima trompeta. Y Ángela dice, Entonces esto sucede durante la tribulación. Apocalipsis 10, a lo que hermano José responde que sí, es durante la tribulación. De hecho, dice en el versículo 6, que ya el tiempo ha terminado, la sexta trompeta ha sonado. Apocalipsis 8 y 9, y ahora solo falta la séptima. Y Apocalipsis 10 dice, Está por sonar la séptima. De hecho, en Apocalipsis 11, vemos de nuevo un reasunto, un resumen, de toda la tribulación. Pero esta vez, concluye con la séptima trompeta. Aquí vemos el final. Apocalipsis 11, 15. Y dice Ángela, que antes leímos 1 Corintios 15. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Pregunta Ángela. A lo que hermano José responde, que primera de Corintios 15, es el rapto, la séptima trompeta. Y Ángela dice, Pero no dice la séptima trompeta allí. Y hermano José dice, Sí, dice la última. Dice la última trompeta. Así que vemos en Apocalipsis 8, versículo 1, que las trompetas son 7. Ah, ok, dice Ángela. Y dice hermano José, que en primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, está el rapto. Al final de que suena la séptima trompeta. Porque Apocalipsis 8, 1, dice que hay 7 trompetas. Y éstas suenan Apocalipsis 11, 15. La séptima trompeta, que es el rapto. Como dice en primera de Corintios 15, versículo 51. Y Ángela dice, Entonces, en Apocalipsis 10, 7, cuando dice que, cuando el séptimo ángel habría sonado, se habría cumplido el misterio de Dios. Esto está hablando del rapto. Y hermano José responde que está hablando que se cumple. O sea, el cumplimiento es finalmente donde todas las profecías vienen cumplidas. Todas las profecías que guían al reino de Dios, que comienza con Apocalipsis 11, 15, al sonar la séptima trompeta, el rapto, la iglesia está en el cielo, y Dios puede finalmente vaciar las siete copas de la ira de Dios, Apocalipsis 15, 16, sobre el anticristo y la marca de la bestia. Y entonces sigue la ira de Dios sobre la tierra, matrimonio de la iglesia en el cielo, y después armagedón a Apocalipsis 19, destrucción final del anticristo y de sus ejércitos. Sí, dice Ángela. Leemos. Y Ángela nos lee Apocalipsis capítulo 10, versículo 8. Y dice así, La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Y también nos lee los versículos 9 y 10 que dice, Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, Tómalo y cómetelo. Te amargará las extrañas, pero en la boca te sabrá dulce como miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Y dice, hermano José, que Jeremías 15, 16. Mira, si quieres ir allí, dice que Dios espera que hagamos esto con su palabra. Mira lo que hizo Jeremías aquí. Y Ángela nos lee Jeremías capítulo 15, versículo 16, que dice, Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Amén, gloria al Señor, dice hermano José. Dice que si comemos las palabras de Dios, el diablo no podrá envenenarnos. Saben que Jesús nos dijo que si comíamos cosas venenosas no nos haría ningún mal. El veneno de la serpiente no puede envenenarnos. También a nivel espiritual, con falsas doctrinas. Si comemos el antídoto, la verdadera comida que neutraliza, el veneno de las falsas doctrinas, de la palabra de Satanás. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se hace esto? Comiendo la palabra de Dios, dice hermano José. Esto nos protege del engaño, del veneno, de la destrucción, de la maldición de Satanás. Amén, amén, dicen Ángela y hermano José. Aquí Jeremías, el profeta, dijo que encontró las palabras de Dios y las devoró. Y sus palabras fueron la alegría de su corazón. Gloria al Señor. Y Ángela pregunta, ¿y por qué en Apocalipsis dice que es dulce en la boca, pero amargo en las entrañas? Y hermano José dice, porque nosotros somos los mensajeros de Dios. Y cuando profetizamos, automáticamente recibimos y sentimos la alegría de Dios. Podías incluso ser, por decir, crucificado, pero pruebas alegría al profetizar porque sientes la presencia de Dios. Puedes estar bajo tribulación, pero pruebas alegría al profetizar la verdad. ¿Entiendes? ¿Pero por qué es amarga? Amarga porque lo que profetizas es destrucción, infierno, maldición, sufrimientos, la ira de Dios sobre aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Así que dulce mientras lo profetizamos, pero amargo a las entrañas en el sentido que el mensaje, no obstante Dios lo hace dulce, porque si no, no lograríamos soportarlo. No obstante esto, pero en realidad el contenido es amargo porque habla de infierno, de maldición, el anticristo, el diablo, que van a traer el infierno, la gente que se hizo engañar por el anticristo, que recibirán la marca de la bestia, que serán dañados por la eternidad. Así que amarga en ese sentido. Sí, ok, ya entendí, dice Ángela. Y dice Ángela, leemos el último versículo. Y hermano José dice que sí. Y Ángela dice, Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y hermano José dice, entiendes, el pequeño libro que estaba abierto es esto. Son el profetizar que Juan el apóstol tuvo que hacer en el libro del Apocalipsis. Y el apóstol Juan en un cierto sentido representa a nosotros. Nosotros somos los profetas, dice hermano José. Que tenemos que profetizar a pueblos, lenguas, naciones, reyes. Damos gracias al Señor que en nuestra iglesia, y gracias al soporte que los hermanos nos dan, logramos profetizar. Estamos logrando alcanzar muchas naciones con nuestro YouTube, la radio y todo lo demás. Y Ángela dice que han alcanzado a llevar el mensaje a 192 países diferentes. Y dice hermano José, nuestro mensaje está llegando a 192 naciones. Y este es un milagro del Señor, dice hermano José. Y también gracias a los hermanos que nos sostienen con sus décimas y con sus ofertas voluntarias. Y por esto los bendecimos, grande es su premio en el cielo, dice hermano José. Dice la escritura que quien recibe un profeta como profeta, recibirá premio de profeta. Dios los bendiga, dice hermano José. Así que repite el versículo 11, le pide Ángela. Y Ángela nos vuelve a leer el versículo 11 de Apocalipsis 10 que dice. Entonces se me ordenó. Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok, gloria al Señor, dice hermano José. Y dice hermano José que estamos tratando de ir lo más rápido posible. Porque ya no tarda en subir el anticristo al poder. Y él cerrará el internet. Y se necesitará la marca de la bestia u otras cosas para usar internet. El diablo está muy enojado de que usamos su creación, la internet, contra él. Así que gloria al Señor, dice hermano José. Así que veremos que en los siguientes capítulos, veremos el contenido de este libro abierto. El próximo estudio será de hecho Apocalipsis capítulo 11. Un capítulo muy importante hermanos. Los invito absolutamente a no faltar. Y si por un motivo o otro deberían faltar, descárguenlo de los archivos. Porque nuestra fiel Ángela lo subirá a la página seguramente. ¿Verdad Ángela? Amén, sí dice Ángela. Dice hermano José que Jesús dijo tres veces, nutre mis ovejas. No podemos predicar el Evangelio si también no profetizamos. A todos. A todos los que estén dispuestos a escuchar. De aquello que está por pasar pronto en este mundo. Y dice hermano José que ha oído hablar de iglesias. Donde hermanos que nos hicieron saber que sus pastores les dijeron que se olviden de las profecías. Que solamente piensen en Jesús y en el Evangelio. Y dice hermano José que este es un modo, una manera falsa. Porque las profecías más importantes del tiempo del fin están justamente en el Evangelio. Ver Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13. Lee por favor una escritura alada de Ezequiel capítulo 3. O sea, Dios nos lo manda. Dios nos manda de ser profetas. Y alguien quizás podría decir, pero yo no soy capaz. Puede ser, pero Jesús en tu corazón sí. Amén, dice Ángela. Si tú no puedes profetizar es porque no tienes Jesús en el corazón. Y no eres salvo. Si tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes profetizar. ¿En qué modo? Hay uno muy seguro. Comienza a predicar la palabra escrita. Comienza a predicar el Evangelio. Y las cosas que están escritas. Las profecías. Y mientras haces esto, a mí me sucede siempre, dice hermano José. El Señor, el Espíritu Santo, entra. Entra en tu boca. Y Él empieza a hablar. En el Nuevo Testamento los profetas no son como en el Antiguo Testamento. Como Samuel o Isaías. O Jeremías que decían, así dice el Señor. No, en el Nuevo Testamento no es así. Sí, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento los apóstoles profetizaban. Pablo, Pedro. Y no es que la gente fuera a ellos para escuchar la palabra de Dios. Ellos profetizaban en cualquier lugar donde se encontraran. Porque ahora ya no está más el profeta de como antes que Moisés, Jeremías, Daniel. No, ahora está el Espíritu Santo. Que está por todos lados. Todo hermano bautizado con el Espíritu Santo. Hermanos, busquen el Espíritu Santo. Busquen el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos que aún no están bautizados. Escríbanos. Nosotros estamos deseosos, con muchas ganas. Para orar con ustedes para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. No van a poder afrontar la tribulación y la marca de la bestia si no están bautizados en el Espíritu Santo. Hermanos, les suplico en el nombre de Jesucristo. Oren, oren por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y esto no es una estúpida doctrina de iglesia muerta. Esta es una cosa indispensable. No es un bautismo en el agua donde sales, donde entras seco y sales mojado. No, no, no. No es eso. El Espíritu Santo, el reino de Dios está lleno del Espíritu Santo. Y una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, podemos profetizar. ¿Y cómo se hace? Se hace empezando a predicar la palabra escrita. Y mientras tú proclames la palabra escrita, la prediques. Eso es algo sobre el cual puedes ir seguro. El Señor entra, entra su unción. La unción entra, la salvación ya la tenías. Pero lo que entra es la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí que Jesús toma control de tu boca y empieza a hablar. A mí a veces me ha pasado que yo, a veces ya no sé si soy yo el que está hablando o es el Señor Jesús. En el medio de alguna frase el Señor empieza a hablar, dice hermano José. Yo soy seguro que es el Señor. ¿Por qué? Porque conozco la palabra escrita, la mido y sé que es el Señor. Puedes leer Ezequiel 3.17, le pregunta Ángela. Al versículo 19, a lo que Ángela responde que sí. Y dice la escritura, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. E interrumpe hermano José y dice, somos centinelas. ¿Está bien? Antes había un Ezequiel o un Isaías. Ahora somos todos Ezequiel o Isaías. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo en el corazón. Y ningún falso profeta me venga a decir que ustedes no son llamados. A profetizar. Es él el que no es llamado. A ser un falso profeta. Estamos todos llamados a dar el mensaje de Jesucristo. Si somos fieles y somos obedientes. No se dejen engañar, por favor. Son centinelas ustedes. Centinelas de Dios. Amén, dice Ángela. Y continúa leyendo la escritura que dice, por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Y hermano José dice, ¿entienden lo que está diciendo el Señor hoy a las iglesias? Iglesias, pastores, evangélicos, católicos, pentecostales, protestantes. Estáis por ser destruidos. Está llegando el anticristo. El Espíritu dice, no crean a vuestros falsos profetas, que les hablan de tonterías, de raptos antes de la tribulación. No existe una escritura así, dice hermano José. Todas las escrituras coinciden con lo que Jesús dijo en Mateo 24, 29. Después, después y después de la tribulación, viene el rapto. La iglesia va a pasar y sufrir por la tribulación. Son solo los falsos profetas que dicen que iremos al cielo tomando Coca-Cola antes de la tribulación. Mientras los hermanitos aquí se quedan a luchar contra el diablo. No es cierto, estaremos aquí luchando con ellos, a guiarlos, a ayudarlos. Nosotros y los 144.000, pongámonos manos a la obra y llenemos nuestras lámparas de fe, de la palabra, de amor, de evangelización, de crecer en Cristo. Tenemos que madurar. Tenemos que aprender a amar a Jesús mejor. Aprender a hacer curaciones porque en la tribulación no podremos ir a las farmacias. Necesitarás la marca de la bestia. Aprendemos, aprendamos ahora. Ahora, hay una hermana que trabaja en una oficina postal que Dios la bendiga, que evangeliza siempre. Dios te bendiga, hermana. Qué ejemplo que eres, carajo. Ellas trabajan en la oficina postal y habla de Jesús. El Espíritu Santo le dice, a este háblale de mí, a este no. Dile esto y esto no se lo digas. Este es un diablo y te dará solo problemas. Hará que te despidan. En cambio, este otro, adelante, evangelízalo. Y mientras habla de Jesús, estos vienen curados. Esta hermana ya está diez pasos adelante. Esta hermana ya está lista para atravesar por la tribulación. Jesús me dijo que le dio el don de la curación. Hermana, gloria al Señor. Eres de los nuestros. Eres una discípula. Gracias, Jesús, dice Ángela. Y dice hermano José, y todos ustedes, hermanos, que quieran ser discípulos, escríbanos. Les daremos el entrenamiento más duro. Porque nosotros queremos ser una iglesia de solo discípulos. Los queremos mucho a todos, pero en esta iglesia no hay espacio para los que solo están acostumbrados o los que solo quieren calentar sillas. ¿Por qué? Porque no lo lograrán de esa manera atravesar la tribulación. Lo que está por llegar sobre este mundo es muy grande. Y no lo van a lograr calentando una silla o una banca. Y Ángela nos termina de leer la escritura, el versículo 19 de Ezequiel, capítulo 3, que dice. En cambio, si tú le adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Gloria a Dios, dice hermano José. Aquí vemos todavía que el Señor, que dice que va a castigar a los profetas que se avergüenzan de advertir a los malvados. Y aquí vemos de nuevo la profecía de Daniel 12, 12, 1. Perdón, Daniel 12, 2. Que dice que muchos resucitarán, unos para vida eterna y otros para la vergüenza y para una eterna infamia. Ojo, esto no es lago de fuego. La vergüenza eterna son aquellos de la odisea. Aquellos que Jesús vomitará afuera. Aquellos de Mateo 7, 21. Que dicen, Señor, nosotros hicimos esto, lo otro, expulsamos demonios. Y Jesús dice, sí, pero yo no os conozco. Estarán allí con sus lámparas diciendo que ya por fin encontraron el óleo en retardo. Tocando a la puerta, como en Mateo 25. Y dirán, déjanos entrar, finalmente ya tenemos el óleo. Y el esposo les dirá, yo no os conozco. Pero cómo no nos conoces, Mateo 7, 21. Nosotros expulsamos demonios. Y el Señor dirá, nos conozco, sigan por su camino. La puerta está cerrada, que es símbolo de la Nueva Jerusalén. Con las puertas cerradas. Y que pueden entrar sólo la esposa de Cristo. Amén, dice hermano José. Así que todos aquellos cristianos que ahora no tienen tiempo para Jesús. No tienen tiempo de evangelizar. Porque la esposa no quiere. El marido no quiere. El pariente no quiere. Y todo mundo se le va en contra porque no quiere que evangelice. El mundo no quiere y el diablo no quiere. Estos hermanos de aquí que se decidan a quién quieren servir. A quién quieren temer. A quién quieren adorar o servir. El mundo y la familia carnal que los detiene. O Cristo. Decídanse porque no se puede servir a dos patrones. Mateo 6, 24. ¿Qué dice? Por favor, léelo, Ángela. La escritura dice, Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así que no podemos servir a dos señores, dice hermano José. No podemos servir al mundo seis días y después calentar una banca el domingo. No importa qué tan bien cantemos. No importa cuántos diplomas o títulos tenga el predicador. No se puede servir al mundo seis días y la televisión en la noche. Y después el domingo en la mañana vamos a amar una banca. Tenemos que ser como Jesús, salir de las iglesias muertas, a ir y seguir a Jesús donde, donde sea, en cualquier parte del mundo donde estemos. Amén. Y dice hermano José que tenemos que llegar al punto como el apóstol Pablo, que el morir es ganancia, que no nos aferremos a esta vida. Al contrario, es mucho mejor partir e ir con el Señor, como dijo el apóstol Pablo. Ángela nos lee, por ejemplo, la escritura de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que dice así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir es ganancia, dice hermano José. Y dice hermano José Ángela que ya hay que dejar ir a los hermanos que quizás tengan que ir a comer. Y Ángela dice, Dios los bendiga, los queremos mucho. Amén, gracias Señor, dice hermano José. Un beso y un abrazo a todos los hermanos. Nos vemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net Traducido al español, Apocalipsis, capítulo 10. Dios los bendiga a todos y gracias por escuchar. Gracias. Amén.